de la Cámara Mexicana de la Clínica 7, pese a ser una de las mejores administradas, todavía enfrenta una insuficiencia de recursos que limita su capacidad de servicio. Además destacó la escasez de médicos especialistas, un problema que persiste a nivel nacional. Anteriormente, donde no se garantizaba la pensión para todos los derechavientes que iban a requerir su pensión, el Seguro Social cuenta con un fondo de 425 mil millones de pesos para hacerle frente a las pensiones, a la operación, etc. Más aparte, pues lo que sigue, traen de gasto corriente y que se está generando. Han tenido también respuesta referente a las claves, a las medicinas, al desabasto de medicinas. Las claves tienen alrededor de un 95% según lo que nos informaron por ahí, surtidas del total de las claves que se manejan en los hospitales y se manejan alrededor de 125 claves más de medicamentos para los derechavientes que con esto pues garantizan ofrecerles una mejor salud a todos los derechavientes del Seguro Social. Por ahí estuvieron presentes la secretaria de gobierno, o sea, María Alcalde, ella está, Zoe Robledo, el director. Bueno, pues ahí tiene usted el comentario. Viajó a la Ciudad de México el presidente de la CEMIC, él es integrante del Consejo Estatal del IMSS y pues ahí se abordó ese tema de la falta de especialistas y pues Monclova pues es una de las ciudades que mayor carece de médicos especialistas ahí, concretamente en la clínica 7 del IMSS. Entonces en el pasado, pues el sector patronal los incentivaba a los médicos especialistas, por ejemplo, les pagaba la renta de un departamento para que se vieran a trabajar acá a Monclova, sin embargo, pues eso ya se suspendió todo ese apoyo y pues lo que comentan es que no les gusta a los médicos venirse acá a Monclova, que principalmente por lo de las condiciones climatológicas, que en verano es muy caliente y en invierno muy frío, pero bueno, ahí lo que comentó Eugenio Williamson es de que pues van a ver la manera de incentivarlos de nueva cuenta para que lleguen a Monclova, no, porque si es un problema la falta de especialistas, por ahí pues siempre escuchamos la queja de que esperan como dos, tres meses para que les den una consulta médica de este tipo, Silvia. Oye, pues lo bueno es que lo solicitó Juan Ramón, porque pues ya lo vemos en algunos especialistas, ahorita no recuerdo cuáles, pero quizás un oncólogo, nada más habrá uno quizás, o neumólogos también, solamente habrá uno, o los maxilofacial. Sí, sí, hay ciertas especialidades que uno solamente, imagínate Silvia, y pues está difícil para cuando algún familiar de los otros padece una enfermedad que requiere de la atención de este tipo de especialistas. Sí, hombre, y luego pues a veces esos especialistas quieren atender a todos, pero luego ahí la burocracia, Juan Ramón, pues no los deja, ¿verdad? No, pues está, y luego también las recepcionistas, no Silvia, lo que siempre hemos hablado de que... Oye, hace unos días vi en Facebook una queja así muy similar a la que te expresé en algún momento de una asistente médica que nunca volvió a verme, hace yo creo que unos dos, tres días vi un Facebook de una conocida que también fue a la clínica y le pasó lo mismo con otra asistente, ¿verdad? Entonces yo creo que es el común denominador ahí en el seguro social. Es un requisito, Silvia. Pues quizás, pues ya hasta lo piensas, Juan Ramón. Es como está la cosa.